En inglés, para el artículo definido usamos solo una palabra, la cual es de, que significa el, la, los y las. Definite article, artículo definido de. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos con el artículo definido para que aprendas a usarlo. The city, la ciudad, the city, la ciudad, the city, la ciudad, the country, el país, the country, el país, the airport, el aeropuerto, the airport, el aeropuerto, the hospital, the hospital, el hospital, the hospital, the church, la iglesia, the church, la iglesia. The restaurants, los restaurantes, the restaurants, los restaurantes, the bathroom, el baño, the bathroom, el baño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!